esta memoria tiene dañada las pistas esto quiere decir que cuando la metemos en un artículo electrónico no funciona porque no la lee el problema grave que presentamos aquí es que la memoria guarda información importante que queremos recuperar con materiales reciclados así como esta flex vamos a reconstruirle las pistas porque esta flex también tiene algunas pistas que se las podemos pasar a la memoria solo es cosa de sacarlas con mucho cuidado y pasársela a la memoria miren que en tamaño tiene un parecido bastante similar la mayoría de estas flex de este estilo traen estas pistas similar pero bueno si no tuviéramos esas flex podemos agarrarle las pistas a tarjetas electrónicas así como estas con un cúter o una cuchilla que tenga bastante filo se la podemos sacar con cuidado y aquí ya tenemos una opción de la primer pista para pasársela a la memoria solo la raspamos un poco para quitarle el esmalte pero en lo personal me gustan un poco más las pistas de las flex con estas pistas le haré el ejemplo de cómo reparar la micro sd o la memoria fíjense bien cómo retirarlas porque si no tenemos cuidado las estropeamos a como pueden observar tiene el tamaño justo como son dos pistas defectuosas esas vamos a reparar aquí lo que es un poquito complicado sería ubicarlas para que queden bien centradas una vez que la tengamos bien centrada la pegaremos con una diminuta gota de pegamento de ese pegamento que seca rápido déjanos saber en comentarios cómo le llaman en tu país a este pegamento que seca rápido por ejemplo en mi país casi todos conocemos esta pega como pega loca lo que estamos haciendo es centrando la pista para que quede bien alineada en la memoria todo es que la alineamos con la pista anterior que tenía la memoria cabe mencionar que todo esto lo tenemos que hacer rápido antes que se seque la pega y ahora cortamos el sobrante y rematamos con un poquito de pega lo mismo haremos con ambas pistas te invito a suscribirte al canal constantemente subimos vídeos que te pueden ser útil en tu vida cotidiana gracias y ahora lijamos con una lija fina para que no hayan topes para que quede así como degradado o más plano y para que agarre bien el estaño que le vamos a poner porque vamos a soldar para soldar tenemos que tener un buen pulso y con una diminuta gota de estaño le haremos así como tocadito como que si queremos y no queremos soldar porque si se nos llegan a unir las pistas va a ser más complicado quitarle todo ese estaño por eso tenemos que ser delicados y cuidadosos ahora le damos una última lijada para que quede plano déjanos saber en comentarios qué tal te pareció esta técnica y si te sientes capaz de hacerlo y bueno para darles seguridad de que si funciona y que quedó buena le haremos una pequeña prueba esta parte del vídeo trataremos de dejársela completa para que ustedes miren que no hay trucos y así miran que este tipo de trabajos si se pueden hacer y pueden recuperar documentos importantes ahí pueden ver en el teléfono que dice que no hay memoria insertada atención en la pantalla del celular para mirar que cuando ingresamos la memoria si la reconoce allí la tenemos tarjeta de memoria reconocida y en el área de notificaciones también se observa y